Hoy nos visita Rubén López, es hijo de Jorge Julio López. Hoy vamos a hablar sobre los 10 años de la segunda desaparición de su papá. Ya estamos con Rubén. Hola Rubén, buenas noches. Muchas gracias por venir. Buenas noches, gracias por invitarme a participar. Por primera vez aquí, pero bien. Era muy necesaria tu presencia porque ayer se cumplieron 10 años de la segunda desaparición de tu papá. Primero en dictadura, después a los pocos días de dar testimonio en el primer juicio que se realizó aquí por crímenes de lesa humanidad que fue condenado Miguel Echecolás. Allí desaparece. Ayer vos participaste por primera vez encabezando la marcha. Contanos cómo fue. Se dio todo a raíz de estos últimos acontecimientos, sobre todo a partir de la expresión domiciliaria que le otorgaron a Echecolás en el marco de esas condenas que tiene por genocida, en los juicios por lesa humanidad, como decíamos. Y bueno, me parece que este año, sobre todo por la fecha, por los 10 años, por esto en particular despertó que tenía que empezar de alguna manera militar para que estos genocidas sigan cumpliendo su presión en la cárcel y no en sus casas, tranquilamente como cualquiera de nosotros corresponde que estemos. Había más de 10.000 personas, decían, por ahí. Realmente fue muy masiva la movilización. Sí, mucha gente. Yo no sé calcular. Sí, es muy difícil saberlo. Pero sí se sentía, ¿te sentiste acompañado? Muy bien acompañado ahí con los chicos de la FULP, con... Fíjate que tenía al lado a Rosa, mamá de Miguel Brú, a Walter, doctor, a Silvia Fontana y un montón de compañeros de la Mesa de Derechos Humanos de acá de La Plata, donde hace poquito tiempo me incorporé, estoy tratando de aprender, como le digo a los chicos, lo que es participar en esos ámbitos. Así que bueno, sobre todo, como decías al principio, encabezando por esta cuestión en particular. Bueno, y sabés de compromiso, sobre todo por el compromiso que tuvo tu viejo, ¿no? De haber guardado en la memoria tantos detalles. Uno por estos días quizás escucha y vuelve a escuchar el testimonio. Es realmente impresionante lo valioso que fue este testimonio para condenar el Chicolás y lo valioso para la sociedad, ¿no? Exacto. Yo lo resumía humildemente porque digo, mi viejo nunca fue un psicólogo. Somos de familia un poco reacias a esas cuestiones. Pero mi viejo, el psicólogo, fue una lapicera y un papel. Él escribió detalle por detalle, día por día, sobre todo los seis primeros meses que estuvo detenido, desaparecido, donde sufrió torturas, como todos sabemos, como él contó en el juicio, pero todo eso que él contó en el juicio, él lo escribió primero durante varios años como para, primero, tener bien ordenado en su cabeza como había sido y, segundo, por si le pasaba algo, como en algún momento, en uno de esos escritos, cuando se los da a Jorge Pastora Suaje, él le dice, te los dejo porque estoy cansado de luchar. Esto convengamos fue antes que caigan las leyes de impunidad a la falta de llevarse adelante estos juicios. Él había participado en los juicios por la verdad, pero eran juicios simbólicos. Aquellos que fueron juzgados y condenados en esos juicios no fueron presos. Sin duda que él estaba convencido de que el país tenía que saber, por eso anotaba y volvió a anotar para no olvidarse ningún detalle. Es más, dejó algunas frases como los argentinos tienen que saber, como inclusive en estos días las muestras que se están haciendo acá cerquita, encargadas por Jorge Caterviti, las tituló Los Demonios Sin Cuernos, él se refería, mi viejo se refería a Echecolás y a Plaza como esas personas y así tituló Jorge Caterviti la muestra que se realiza acá en tres ámbitos, muy cerquita acá de la universidad. Rubén, a 10 años la causa sigue paralizada, hubo un montón de rastrillajes, ninguna pista firme, ¿cómo lo ves? Es triste y en estos días sobre todo lo contaba porque así lo leí, confiego en el medio que como para resumir 10 años, en poquitos días se están por borrar las 50.000 llamadas de celulares, los registros que tienen las compañías telefónicas de celulares porque todavía no se investigó y porque las tienen que borrar, no sé cómo es el sistema, técnicamente no sé explicarlo, pero sí sé que se quieren borrar y todavía la fiscalía está pidiendo que no se borren porque no, de alguna manera o de ninguna manera se comprobaron, se estudiaron, se investigaron. Ese es el grado de investigación que hay. Y otro párrafo aparte es que al fallecer el doctor Manuel Blanco, titular del juzgado federal número uno de la plata electoral y penal, hace casi dos años o no sé si no hace más, que el juzgado está siendo subrogado en dos áreas distintas por dos jueces distintos. Basta decir que la justicia está sobrepasada en cuanto a lo que es todo este tipo de actividad, mucho más, un juez puede, o mucho menos un juez puede atender dos juzgados distintos, sobre todo los que son federales, que involucra a todos los juicios de lesa humanidad, más allá de drogas, trata de blanca, un montón de cuestiones más. A 10 años, Rubén, es importante reflexionar y pensar por qué se lo llevaron a tu viejo. Y ahí hay que empezar primero porque no se lo protegió y no se lo cuidó. Uno valora hoy, no solo nosotros como familia, sino el conjunto de todos los testigos que compartieron el juicio con mi viejo, que fue muy importante. Sobre todo en la parte cuando él da testimonio de los asesinatos, los asesinatos de Patricia de Lioro y Ambrosio de Marcos, siempre destaco que él tenía una promesa con Pato, era decirle a Mariana que había sucedido, que le diera un beso de parte de ella, fue la última persona que lo vio, fue mi viejo, ambos. Y más allá de eso, los reconocimientos a Arana, la Comisaría Quinta, que fue un conjunto de testigos. Entonces era importante, se valoró después que mi viejo desaparece porque alguien no previó a cuidarlo. Que eso es uno de los reclamos que también venimos haciendo. Y cuando vemos, por ejemplo, que están evaluando pedidos por una prisión domiciliaria para Miguel Echecolás, ¿qué pensás? Da bronca, da bronca sobre todo pensar que este personaje nefasto se lo va a dejar libre mucho antes de que mi viejo se lo encuentre, que se lo busque. Y convengamos que queda libre en dos de las cinco prisiones domiciliarias pedidas, inclusive por condenas a perpetua, que son por genocidio. En uno es en la cache y en el otro pierdo el nombre del juicio. Pero son emblemáticos. Y a mi viejo no se lo busca y Echecolás, por el testimonio de mi viejo que fue condenado en ese juicio de 2006, va a quedar libre. Es un sinsentido, sobre todo porque no se lo encuentra mi viejo. Después podríamos ver si se lo buscó o si se lo busca, si se sabe investigar, si los dejan investigar. Esas son respuestas que tiene que dar la justicia en este caso, el juez que no existe en el juzgado federal número uno, y si la fiscalía de lesa humanidad a cargo de Marcelo Molina. Rubén, una de las consignas más fuertes que había ayer en la marcha tiene que ver con la preocupación que hay por el peligro que tienen las causas por delitos de lesa humanidad en el contexto político que estamos viviendo. ¿Vos cómo lo ves? Y yo lo veo de parecería ser que a partir del cambio del signo político del gobierno los jueces leen de una manera distinta la ley. Es interpretación, todos sabemos, es la explicación del vaso medio lleno o el vaso medio vacío, es lo mismo. Interpretan y los jueces tienen pensamiento político. Y es evidente que a lo largo de este año muchas de estas causas han cambiado el pensamiento de los jueces, porque no puede ser que a lo largo de este año, creo que son entre 35 y 50, depende la cifra, de genocidas que quedaron libres, condenados por esos delitos. El Checolá, por las dos prisiones domiciliarias que quedan en libertad, quedaría, son por juicios, ya confirmados, ya con cadena firme, con condena firme, perdón. Entonces eso es lo que uno más afroncada, por eso dije, en los primeros días de agosto, digo, tengo que salir por lo menos a poner, no sé si vale el término, la camiseta o el pecho de las balas, como lo quieran llamar, no soy José Valentía, siempre digo lo mismo, pero trato de hacer lo que puedo dentro de la medida y en el lugar y en el contexto que hoy me puedo ubicar, que es con los chicos que estuvimos participando ayer en la marcha. Ayudar a romper el silencio, que es algo que hizo Jorge Julio López. Rubén, te agradecemos muchísimo por haber venido. A vos, gracias por la invitación y dejar hablar tranquilamente como podemos hacerlo acá y seguir pidiendo justicia. Por supuesto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.